¡Suscríbete al canal! Daniel Pérez, que es subdirector de Defensa al Consumidor, porque se viene un programa que va a generar muchas consultas. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Bueno, primero agradecido por la invitación y acá estamos para todas las preguntas que tengan, las inquietudes que pueden llegar a tener. Porque vamos a hablar del programa Precios Cuidados Barriales. ¿De qué se trata? Vamos por parte. Bueno, Precios Cuidados Barriales, para que la gente lo entienda, es una extensión de lo que eran ya los precios justos barriales. Es una extensión de lo que ya está en funcionamiento, que son precios justos. El tema que teníamos con los precios justos, que generalmente llegaban a los supermercados nacionales, de cadena nacional. ¿Solamente a ellos? Claro, y quedaban fuera muchos supermercados. En el caso de, por ejemplo, Capital Federal y Buenos Aires, los famosos supermercados chinos, los autoservicios, en caso de la provincia, autoservicios y supermercados más pequeños. Entonces fue por ello que yo creo que con buen atino, fue un pedido que también se hizo, que luego vamos a hablar desde COFEDEC, que se incorporara los que son autoservicios y supermercados de barrio. Fue por ello que se crea Precios Justos Barriales. Este programa en particular incluye 108 productos para algunas provincias. En el caso de San Juan son 98 productos. Son productos determinados, o sea, están individualizados. ¿Cuáles son los productos? Son de consumo masivo. Están incluidos productos de almacén, bebida, perfumería, productos para bebés. La idea es que estos productos estén en los supermercados mayoristas, porque es un acuerdo cerrado con los mayoristas y distribuidores nacionales. En San Juan tenemos la particularidad que tenemos tres mayoristas. Son Macro, Maxi Consumo y Jaguar. La idea es que el almacenero, el dueño del supermercado, del autoservicio, un quiosquero, va al lugar, son clientes frecuentes de ese lugar, va a encontrar ese producto a un precio que a él le permita obtener ese 25% que ellos fijan de ganancia. Y aún así, cuando lo va a vender al consumidor, va a estar el precio final que está determinado por la aplicación, que va a ser similar a los precios justos que estaban en los supermercados de alcance nacional. Ah, mira, vamos por partes para que quede claro. Perfecto. Entonces, yo voy a un mayorista, tengo un quiosco, voy a comprar un perfume, un desodorante, me cuesta 20 pesos, vamos a decir un ejemplo. Le agrego la ganancia y me tiene que dar un cierto valor, que va a estar determinado en una aplicación, ¿cómo lo vamos a poder comprar? Bueno, en la aplicación, van a haber dos tipos de aplicación, la aplicación para quienes controlamos, que en este caso en la base de San Juan es Defensa del Consumidor, y también para el común, para el cliente común, para el consumidor. El consumidor cuando entra a la aplicación o a la página que es argentina.gov.ar, va a encontrar un producto, por ejemplo aceite, aceite cañuela 900 milímetros. Va a encontrar el precio que lo tiene que encontrar en el mayorista, por ejemplo, no son estos precios, voy a dar ejemplo, 220 pesos, y el precio final que lo tiene que encontrar en el negocio de su barrio, es decir, 270 pesos. Entonces, el mayorista cuando va, el del almacén, cuando va al mayorista, tiene que encontrar a 220, si no lo encuentra es un tema a denunciar, y el control que hace Defensa del Consumidor va sobre ese precio y sobre el stock de esos productos. Claro, le pregunto Daniel, ¿la ganancia está estipulada que sea el 25%? El 25 o 30%, es lo que es. ¿Más de eso no puede ser? No, más de eso no, porque en el caso, acá hay algo muy bueno que explicar que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Recuerde la gente que estos son acuerdos voluntarios, pero una vez que se firma o que uno participa, ya se convierten en obligatorios. Porque ya estás usando vos estos productos que están en un programa específico a un precio determinado, para que vos los puedas vender a ese precio estipulado, fijado ya, y que el consumidor pueda acceder a él a un precio mucho más accesible. Estamos hablando que, por ejemplo, yo recuerdo el aceite, sigamos con el ejemplo, es 380 pesos. Fuera de esos precios vas a encontrar productos en 500, 600, es muy buena la diferencia que hay. Por eso es importante que el cliente, el consumidor, le exija, entre comillas, la palabra exigir, ¿no?, al almacenero, al autoservicio de su barrio, que vaya y que se haga presente en estos mayoristas para que pueda tener él esos productos y los pueda vender al público. ¿Los mayoristas tienen que tener identificados estos productos que propone San Juan? No solo que lo tienen que tener identificado, sino que le tienen que facilitar a su cliente, es decir, al autoservicio, al almacenero, toda la señalética necesaria para que también el almacenero que lo compre en su negocio lo pueda exhibir y el vecino identifique cuál es el comercio que está con los precios justos barriales. Entonces, ¿se venía cumpliendo, digo, en la primera parte, porque esto ya viene, ahora se agrega esto que estamos comentando, digo, ¿se cumplía por esas grandes cadenas los precios justos o era difícil de que cumplieran o controlaran? Hay que estar encima, ¿viste? Sí, hay que estar encima. Es un tema que nos lleva muchas horas de charla lo que es en COFEDE, vuelvo a decir COFEDE que el Consejo Federal del Consumo, porque hay provincias que lamentablemente no se está cumpliendo, en otras sí. En el caso particular de San Juan nosotros tenemos un control. ¿Cuál es el tema? Los precios se cumplen, el problema es que no llega la cantidad necesaria. Claro, ese es otro tema. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que controlar no solo esto que nos dice las grandes cadenas de supermercados, sino también aplicar la ley de abastecimiento para verificar que no estén estoqueando o que no estén guardando ese producto y no lo estén exhibiendo. Entonces, es un control exhaustivo. Se han hecho varias actas de infracción. Fíjate que de público conocimiento a las multas millonarias que se han puesto, supermercados Día, Coto, Yaguar, Changomás, todo a nivel nacional, que son ellos quienes fijan la multa. Después se distribuyen las provincias, pero somos nosotros quienes elevamos esas multas. Nosotros acá en San Juan detectamos aproximadamente seis infracciones en los supermercados nacionales, con el tema del acuerdo de carne también. Automáticamente nosotros se hizo el acta de infracción correspondiente y se derivó esto a Nación para que Nación aplique la multa a la cadena mayorista. Seguramente el que está mirando va a decir, Daniel, ¿cómo hago yo? Que tengo un almacéncito, voy a uno de los mayoristas y veo que no están cumpliendo en cierto determinado producto porque los productos van a figurar en la aplicación que hablábamos. Tal cual. ¿Qué hago? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, en una primera etapa del programa, esperemos que esto funcione, todos queremos que esto funcione, puede llegar a ser difícil el control. Después no, porque la idea es que este producto que yo te menciono, por ejemplo, el aceite cañuela, se venda únicamente por estos programas, no fuera de estos programas. Ok, no podemos tener el precio justo con el aceite, la marca que estamos mencionando y al lado por afuera otra oferta. Claro, porque hoy en la actualidad, por ejemplo, vos estás en un negocio, posiblemente vos fuiste y compraste, que puede pasar esto porque se presta para un montón de cosas los programas hasta que no haya un control exhaustivo de lo mismo. Vos tenés un almacén, vas y supuestamente compraste ese aceite cañuela en macro, por citar un nombre. Nosotros vamos y vemos que no está a ese precio, pero el almacén no puedo decir, mire, no, yo lo compré en Cadena América, por ejemplo. No tiene nada que ver, lo compré a otro precio. Bueno, me va a tener que mostrar a mí el almacenero que realmente lo compró en Cadena América, porque si no estaría cometiendo una infracción. Claro, porque le está aumentando más de lo que... Claro, que lo que debería hacer. Es lo que pasa que también hemos tenido problemas a nivel nacional con el comercio del aceite de la harina. Estaba muy subsidiado esos precios y resulta que lo hemos encontrado, acá en San Juan y cadenas también, cadenas importantes que no estuvieron cumpliendo nunca y estaban vendiendo a otro precio. Y estos mayoristas, es impresionante la ganancia que obtuvieron sobre un fideicomiso. Pero, ¿qué fallo hay? Y los controles fallaron muchas veces. Por eso, en este sentido, hay mucha comunicación desde Nación con las provincias a través de los distintos consejos que hay, COFEDE es uno de ellos, para tratar de llevar y que esto se cumpla. Generalmente, los primeros meses es donde hay un cumplimiento fuerte, después se comienza a complicar y es donde ahí debemos nosotros controlar. En el caso de los precios justos barriales, que uno piensa, ¿cómo hacen para controlar con el equipo que tienen en Defensa? Yo, la verdad, en Defensa del Consumidor, junto a Juan San Casani, tenemos un equipo de inspectores espectacular, pero son pocos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apelar a lo que ya venimos haciendo desde la época de pandemia, es decir, a los cuerpos de inspectores municipales. También. Se los va a tratar de perfeccionar para que ellos mismos, en sus departamentos, verifiquen esto y podamos tener un control. Si no lo encontramos, ¿hay que hacer una denuncia en Defensa del Consumidor? ¿Es por escrito? ¿Va a haber alguna web? ¿Cómo puede llegar a ser? No, en el caso de no encontrarlo, te repito, recuerden que es voluntario, esto puede el almacenero adherido o no. Eso depende mucho también del vecino que le diga, mire, necesitamos que tenga estos productos, vende estos productos porque están. Lo que nosotros le tenemos que garantizar a la gente, no solo al consumidor, sino también al comerciante, es que los controles van a estar en esas tres mayoristas locales. Es más, ya hemos testado, estamos en permanente conversación con ellas, le están llegando stock suficientes. No lo que ellos esperaban, están pidiendo más. Vemos si en esta semana terminan de llegar al stock como para poder abastecer, porque tampoco sirve de nada que tengan un producto y que tengan 10 unidades cuando es imposible esas 10 unidades venderlas. Necesitamos mucha más unidad. Entonces, lo que sí vamos a garantizar nosotros en esta primera etapa es que ya estamos controlando lo que es macro, jaguar y maxiconsumo. ¿Esto ya está puesto en marcha? ¿La idea es que cuando arranque? A partir del 1 de junio ya se puso en marcha en todo el país, acá en la provincia, demora siempre en todo el interior de llegar, en llegar los productos. Ya está llegando, como les acabo de decir, esto es importante, nosotros estamos en contacto permanente con los gerentes de los respectivos mayoristas, les está llegando. Y nosotros creemos que ya, si todo sale bien, a partir del viernes tendrían que tener un stock suficiente como para ya los comerciantes poder ir al lugar y poder adquirir todos estos productos. Me pregunto si se ha determinado o si tiene algún color, tiene que decir precio justo, digo, para identificar para las personas que nos están mirando. Sí, la etiqueta, la señalética que tiene es bastante colorida, por decirlo, dice precios justo barriales, van a estar debidamente identificados. Repito, de eso nos ocupamos nosotros, que sea así, que sea así, que estén debidamente identificados para que lo adquiera el comerciante. Luego viene la etapa, nosotros vamos a tomar una semana controlando lo que es los tres mayoristas para luego ya comenzar a ver qué pasa por los barrios. Claro, obviamente. ¿Hay especulación, digo, en estas cadenas mayoristas, digo, en el país que está un día una cosa a un precio? Sí. El otro día se especulan también estas grandes cadenas que cabe destacar que son millonarios, Daniel, pero siempre existe esto. Sí, yo creo que acá has tocado un tema que es muy bueno y muchas veces uno puede, con lo que uno va a decir, tener adepto o gente en contra. Pero yo creo que acá hay mucha especulación. Nosotros, quien te habla, le propuso a Tombolini que nosotros creemos que una de las maneras de frenar esto de lo que es la inflación, si bien es una buena medida precios justos, no es la solución. Nosotros creemos que tiene que haber un punto de control en el proceso evolutivo del precio, desde que sale el productor hasta que llega a la góndola. Y hay muchos temas que se deben revisar, inclusive los mismos impuestos. Hay que ver muchas veces, si no son impuestos muy altos, lo que se están generando sobre el producto. Bueno, todo eso tiene que ser materia de estudio, nuevamente. Esto es una cadena. Es nuevamente, yo creo que debemos empezar nuevamente a ver, porque no puede ser, yo te digo, me junto con pares de Santa Fe, Córdoba, no puede ser que desde el productor de leche esté saliendo el producto, un ejemplo, a 3 pesos y llegue la góndola a 200 pesos. Entonces, hay alguien que está ganando plata y no es el productor y no es el consumidor. Entonces, yo creo que ahí es donde debe existir más puntos de control. Y repito, analizar nuevamente también el tema de los impuestos, ver cómo entre todos se pueden construir. Ahora, vos me decís, ¿hay especulaciones de los grandes? Sí. Acá en la Argentina se reparten todo entre 3 o 4 empresas muy grandes y ellos son, lamentablemente, los que van determinando cuál es el precio. Ellos van fijando el precio del mercado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir fuerte sobre ellos también, para controlar. Y en esto es lo que se está tratando de avanzar. Bueno, entonces, a partir del viernes, vamos a tener, ¿me puede repetir la página para ver los precios finales? Argentina.gov.ar Muy bien. Nos está preguntando de la producción si hay algo más que se esté trabajando en cuanto a precios justos. Decíamos, son 98 productos en este caso que abarcan diferentes áreas. ¿Hay algún otro proyecto en este tema? Bueno, acá se sigue controlando lo que es precios justos en general, que son 2.100 productos. En el caso de la provincia de San Juan, depende de la cadena, van de 500 a 1.100 productos. Eso lo estamos controlando. Está precios justos de la carne, que también lo estamos controlando. Hay muchos programas que están en vigencia. Estamos teniendo problemas con algunos. Se están detectando infracciones, las vamos elevando. Son de público conocimiento las multas que se están colocando. Y bueno, la idea es continuar con esto y ver qué resultado va a producir lo que es precios justos barriales para poder equiparar. Muy bien. La carne también es complicado, ¿no? Sí. Te digo, el tema en sí, para poder controlar. Yo vivo en Rausen y ves diferentes precios, totalmente diferentes de una cuadra a la otra. Sí, tal cual. Sí, ese es un tema que se está analizando porque a veces no entendemos por qué, como vos bien lo decís, en un negocio de una esquina tenés un precio, caminás dos cuadras más y es mucho más barato el precio. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Se puede vender más barato? Sí. Hay alguien que está haciendo las cosas mal. Y eso es lo que debemos encontrar. Y vamos en... Y que en realidad rompe el mercado. Sí, es que eso es lo que está pasando. Entonces vamos en el camino local. Yo creo que se están haciendo todo lo necesario a nivel nacional. Esto es difícil evitar y más sobre todo que estamos ya tan cerca de las elecciones nacionales. Pero lo vuelvo a repetir y yo sé que mucha gente va a estar en contra. No puede ser que sigamos en un país donde tres o cuatro empresas nacionales, internacionales, muchas veces fuertes, estén regulando lo que es el mercado. Debemos hacer algo con eso. Bueno, seguramente la gente tiene su consulta, Mauri, a través del mensajero. Mirá, sabíamos que iban a llegar. Dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Una consulta para Daniel. ¿Qué se hace cuando se hizo una compra de electrodoméstico y después de comprarlo me dijeron que no había en stock? Seguimos esperando sin novedad. Bueno, primero eso le digo a la televidente que es una falta grave. Porque generalmente la prensa está obligada a vender, la empresa está obligada a vender un producto que tenga en esto. No puede vender algo que no tiene. Entonces ellos tienen un límite para entregar ese producto. Yo le aconsejo a esta persona que concurre por la Oficina de Defensa del Consumidor porque es una denuncia a formular eso. Porque no puede estar en esa situación. ¿Alguna más, Mauri? Sí, preguntan. Mirá, hay uno que hace referencia acá. Dice, ¿por qué no controlan precios en Calingasta? Bueno, ahí es inspectores municipales, ¿no? Ahí estamos controlando. La semana pasada hemos estado, no en Calingasta, justamente hemos estado en Iglesia y en Hachal. Bueno, esta semana justo tenemos el viaje que es de Cofedec. Pero la semana que viene vamos a estar en Valle Fértil y Calingasta. Y obviamente también vamos a estar perfeccionando a los inspectores municipales para que nos ayuden en esto que estuvimos hablando del control de los precios justos barriales. Ya sigo con Mauri. Se va a Buenos Aires. A Jujuy. A Jujuy, perdón. Este salimos el día viernes. Es la Asamblea General de Cofedec, de esto que te estaba hablando. Cofedec es el Consejo Federal del Consumo, donde se juntan o se nuclean todo lo que es las direcciones en algunas provincias secretarías de Defensa del Consumidor. El Consejo Federal del Consumidor es una reunión muy importante. Son cuatro reuniones ordinales al mes. Se pueden fijar más en reuniones extraordinarias. Y este es muy importante porque se va a hacer las elecciones de autoridades. Ya venimos demorados con ese tema, por el tema de la pandemia y todo. Y toca hacer la elección justamente ahora. Y bueno, a eso es grato decirle, para que todos tengan conocimiento. Se le pidió a la provincia de San Juan, en mi persona, ser el presidente de Cofedec. La verdad que es un logro muy importante para la provincia, para nosotros como Defensa del Consumidor. Porque significa que hay una confianza de los pares hacia nosotros por cómo venimos trabajando. Tiene mucho que ver también los diferentes programas que aplicamos en la provincia, como en la Garrafa Social. Entonces se nos ha pedido asumir la presidencia. Hemos dicho que sí, nos sentimos orgullosos. Yo me siento orgulloso. Eso iba a preguntar, me imagino que dijo que sí. No, sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Es primera vez que San Juan va a tener la presidencia. Hemos tenido ya la presidencia. Yo he sido presidente provisor. Es más, soy presidente provisor en este momento. Con Elías Álvarez también. Pero nunca en votación o en elección San Juan tuvo la presidencia. Es la presidencia. Esta va a ser la primera vez. La presidencia dura dos años. Eso va pegado muchas veces a mi función. Yo no sé si voy a continuar o no. Pero lo que queda del año, obviamente, hay muchos temas que se tienen que tratar para que ustedes se den una idea. Desde COFEDE salió la ley de etiquetado frontal, que es muy importante. Desde COFEDE salió precios justos barriales. O sea, salen muchos temas importantes. Hay muchos temas por tocar, como ley de talles, por ejemplo, en el directo, que vamos a avanzar sobre eso también. Muy bien. Mauri, ¿algún mensajito más? ¿Alguna consulta? Ahí me fijo. Hasta ahora, ninguna. Bueno, entonces, repetimos. A partir del viernes, se empieza con este programa de precios justos barriales. Mira, tengo uno, sí. A ver, decime. Mira, dice, en Cabral Mayorista ponen artículos en góndola y cuando llegas a la caja te dicen que no te lo pueden vender porque no está cargado en las máquinas. ¿Qué se hace al respecto? Denunciar el lugar, otra cosa que no se puede hacer. ¿Viste? Esto es lo que vos preguntás. Esto es lo que entra en las especulaciones. ¿Viste? Esto es lo que la gente debe saber que no puede pasar esto. Si un producto está exhibido, se lo tienen que cobrar. Y tienen que cobrar el precio que está exhibido en góndola. No puede haber diferencia de precio. Cuando la gente percibe esto, tiene que hacer el reclamo primero en el lugar. Sí. Si ve que no tiene una respuesta, no discutir, tranquilizarse, ir con el ticket o con la situación a defensa del consumidor. Directamente. Nosotros somos los encargados por ir por el lugar, verificar esto que sea así y de ser así es una infracción para el local. Bueno, muy bien. Rápidamente, antes de la despedida, digamos, la web donde se puede verificar los precios y cómo va a ser la metodología que lo dijimos al principio. Bueno, en la página es argentina.gov.ar. Hay barra, la barra precios justos barriales. Ok. Va a existir una app que ya va a estar en funcionamiento dentro de poco. La gente lo que tiene que hacer ya a partir de la semana que viene, nosotros creemos que ya van a estar los productos en estos tres mayoristas que le hemos estado mencionando. Lo repito, Maxi Consumo, Jaguar y Macro, nuestro control en una primera instancia va a estar en esos tres lugares para luego, una vez que ya salen esos productos en los negocios, comenzar a controlar cómo se va a hacer el control. Y vamos a apelar nuevamente a los intendentes que siempre nos ayudaron para que con sus cuerpos de inspectores nos ayuden a nosotros a poder controlar y llevar un control de lo que está pasando. Va a tener un precio en estos tres mayoristas, de ahí hay que ponerle el 25 o el 30% de ganancia y lo vamos a poder encontrar en los supermercados o en el almacén del barrio. De esta manera, previamente y bien identificado. Identificado. Muchas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes, ya que estoy en este medio, a los medios, porque yo creo que estos logros que se están consiguiendo desde San Juan y que tienen que ver con defensa del consumidor, va mucho también en los medios de comunicación, porque gracias a ustedes se les dio una impronta muy fuerte a defensa del consumidor, la gente tiene mayor conocimiento que está defensa, que estamos trabajando, eso se nota en la cantidad de denuncias que estamos teniendo, la gente está confiando mucho más en defensa, ya venía confiando en gestiones anteriores, pero yo creo que este impacto que tienen que ver ustedes los medios es muy importante. Muchas gracias. Por favor. Mauri, ¿algunos mensajitos antes de irnos a la pausa? Sí, bueno, yo le pido a Daniel si puede reiterar el número de teléfono o cómo tienen que hacer, porque hay muchas denuncias del Banco San Juan y del resto de tarjetas de crédito, sobre todo, que están llegando de consultas, ¿dónde tienen que ir para realizar la denuncia, no? Bueno, primero el lugar donde debe ir es por el Centro Cívico Planta Baja, recuerden que desde enero del 2022 se inauguró la parte de Planta Baja, que es mesa de entrada, ahí quien les habla tiene una oficina, ahí puede concurrir, es un lugar amplio, cómodo para que la gente no solo vaya a hacer una denuncia, sino se vaya a interiorizar de cuáles son los derechos que ellos tienen como consumidores y si tiene algún reclamo también nosotros podemos salvar esa deuda. Si no, llamar al 430-6408-0601, que es mi teléfono, 0800-333-3366, defensaconsumidor.com.ar, San Juan Go, también puede, y tenemos un número de WhatsApp que es el 26... Dice que lo repita despacio a los numeritos. Bueno, 430-6406, 430-6408, 430-6401, 0800-333-3366 por la oficina de Defensa del Consumidor o por la web, buscando Defensa del Consumidor San Juan. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Ahora sí, Mauri, algunos mensajitos sacando las denuncias para Defensa del Consumidor del tema del comercio. Mirá, dice, hola, muy lindo programa para participar del sorteo, Brenda 848, gracias. ¿Alguno más, Mauri? A ver, dice, hola, buenas tardes, quisiera participar por las entradas. No hay entradas, estamos sorteando estas zapatillas increíbles para beber. Muéstrala, muéstrala zapatillas. El comercio me gustaría de corrido. Dame un segundo. A ver, alguno más. Buenas tardes. Bueno, claro, esto lo habíamos puesto recién, mirá. Mira, acá. Estoy escuchando al señor Daniel Pérez. ¿Podría contarnos qué experiencia hay en el mundo de precios cuidados? Bueno, ya lo contó, ¿no? De alguno de los mensajes que están llegando para que busque sobre los DNI. Mirá, buenas tardes, hermoso programa. Todos los días prendía la pantalla de Telesol. Bueno, lo que contábamos recién y dijo Mariela 431, está participando. Hola chicos, excelente programa. Está muy bien el cambio de horario de comercio. Que sea de corrido, porque cuando uno puede salir a la siesta a comprar para participar, Lucy de Trinidad 574. Bueno, le voy a dar un consejo, ¿le parece? Bueno, por favor. Porque yo sé que usted, si quiere remodelar su casa o está construyendo, tiene que visitar a nuestros amigos de Corralón Progreso. Ellos te ayudan a hacer realidad la casa de tus sueños. Desde los cimientos, encontrá materiales de construcción, cerámicos, griferías, sanitarios, pinturas y más importante. Escuchá bien, escuchá bien, Mauri. Reciben crédito de la caja de acción social y en cerámicos están manteniendo los precios del año pasado. Corralón Progreso, te están esperando en el lateral sur de Ruta 40, esquina Progreso en el departamento Rawson. Muéstrame las zapatillas del premio, que están muy lindas. Mirá lo que es. A ver, ¿a dónde? ¿Acá? ¿Acá todo? Hermoso, mirá, mirá, qué hermoso. Están buenísimas, ¿eh? Sí, qué lindas las zapatillas. Mirá lo que son. Bueno, esas estamos regalando ahora. Tenés que decirnos si estás de acuerdo o no con el cambio de horario de comercio, qué horario implementarías vos. Unas compras. 12, 4, 6, 3, 16, 6, 79. En un ratito seguimos leyendo mensajes, ¿le parece? Sí, dale, porque hay un montón. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero no te muevas porque ya continuamos con mucho más. Yo te invito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.